Gracias por acompañar este nuevo desafío, esta nueva participación de nuestra Liga de Fútbol en lo que es un torneo nacional, que vamos a volver a participar como ya hace unos cuantos años que estamos participando. Así que, primero quiero agradecer la presentación de nuestra nueva indumentaria a todas las empresas que han colaborado de distintas maneras, pero que todos se hicieron presente y que fue posible poder, digamos, comprar lo que serían los dos juegos de indumentaria para que los chicos el día miércoles, cuando tengamos el debut en la cancha del Club Esports Alto contra la Liga de Fútbol de Rojas, puedan estrenar un juego de camisetas nuevo, pantalones y medio. Así que quiero reiterar el agradecimiento a todas las empresas que se hicieron presentes para poder obtener este juego de camisetas. Quiero, por otro lado, felicitar a todos los chicos que han sido seleccionados por los distintos cuerpos técnicos y que nos van a representar en este torneo. Quiero decirles que desde la Liga de Fútbol van a contar con todo el apoyo. Hoy estaremos trabajando algunos y en otros partidos estarán otros. Hemos conformado un grupo de trabajo entre la comisión directiva de lo que es la Liga de Fútbol de Salto y algunas personas que van a colaborar por los distintos clubes. Y hemos nombrado como coordinador general para este torneo a Oscar Vergé, que va a ser la persona que va a coordinar el trabajo de todos nosotros para saber quién tiene que estar trabajando y quién no, para que realmente a los chicos no les falte nada. Es decir, la idea de nosotros es que cuando se jueguen tengan su sanguchito, que estén atendidos como corresponda, que en el lugar que juegan tengamos todas las comodidades como ha sido siempre. Así que esperamos estar a la altura de cada una de las consecuencias. Quiero por otro medio agradecer a todas las personas que se acercaron a colaborar de manera gratuita con nuestra Liga, que son el cuerpo técnico, yo digo que es Guillermo Pascual y detrás de Guillermo Pascual todos, y digo que es Guillermo Narvilón y detrás de Guillermo Narvileno todos. Es decir, quiero agradecerles porque realmente hicieron posible la participación de nuestra Liga colaborando, trabajando todos los días y aparte haciéndolo de manera gratuita. Así que les quiero hacer llegar el agradecimiento. No tengo mucho más para decirles, simplemente tanto a los cuerpos técnicos como a los chicos, como a todos nosotros que estamos acá, desearnos suerte para que tengamos un buen torneo. Los resultados a veces se dan y a veces no, y hay que aceptarlos como son. Pero lo importante es que los chicos puedan jugar, que se puedan divertir y que se sientan de manera cómoda con la colaboración que nosotros les hacemos para ayudarlos y que realmente tengamos un torneo que sea una fiesta. ¡Gracias!